Ya ha pasado un poquito más de una semana desde el lanzamiento oficial del videojuego del Escuadrón Suicida y creo que todos deberíamos hacer un minuto de silencio por DC Comics, por Rocksteady, por Warner y la basura que crearon porque ya podríamos decir que está muerto. Tan mal recibido fue este videojuego que ni siquiera llegó a tener la mitad del pico de jugadores de Marvel Avengers en Steam lo cual es divertido porque todos sabíamos que esto iba a pasar, aunque quizá no esperábamos que fuera tan rápido. Para ser justos, se lo tiene merecido. No sé qué esperaban lograr faltándole el respeto a los personajes y a su historia y que mucha gente quiere y sigue desde hace mucho tiempo. Ya hemos hablado en videos anteriores del maltrato que han recibido Batman, Flash, Superman, hasta el mismísimo Lex Luthor destruyendo por completo a todos ellos porque, claro, son hombres cis, blancos y encima heterosexuales. ¿Cómo puede ser eso posible? Debo reconocer que es triste que este juego, con tanto potencial, haya sido destruido por una consultora feminista como Sweet Baby Así que vamos a ver todo esto que está pasando, pero antes de seguir... Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado Dejoli. Hola, ¿qué tal? Como se indica en SteamDB, un sitio web de terceros que rastrea varios datos de Steam, Marvel Avengers tuvo un pico histórico de 31.165 jugadores el 5 de septiembre de 2020. Eso fue 24 horas después del lanzamiento y es el pico histórico de ese juego. Sin embargo, Escuadrón Suicida solo tuvo 13.459 jugadores el día después de su lanzamiento. Para añadir sal a la herida, incluso la versión beta de Marvel Avengers tuvo un pico histórico de 18.909 jugadores en Steam. Para ser justos, Marvel Avengers era un juego un poco más llamativo. Quiero decir, Marvel y los Vengadores son mucho más populares que DC y muchísimo más que el Escuadrón Suicida. E incluso se diría que es más popular que la Liga de la Justicia, por lo menos en los últimos años. Pero el hecho de que DC lanzara este videojuego y pensara de alguna manera que podrían llegar a tener el éxito de los Vengadores es como mínimo, no sé, para mí ridículo. Aunque bueno, tampoco es que Marvel Avengers haya tenido mucho éxito que digamos. Los dos fueron al final del día una tremenda basura. Yo todavía he sido sin entender cuál es la audiencia objetiva a la que apuntaban con estos dos juegos. Porque evidentemente no la lograron atraer. Y me causa gracia esta parte del artículo. Las similitudes no son difíciles de dibujar. Ambos títulos fueron vilipendiados por elementos del servicio en vivo y las monedas que presentaban, así como otros problemas. Marvel Avenger eventualmente cerró tres años después del lanzamiento y el editor de Square Enix sufrió una pérdida de 48 millones en el trimestre en que se lanzó. Detalle no menor a tener en cuenta es que Square Enix no solo perdió estos 48 millones de dólares, sino que además hay que sumarle el dinero que le pagó a Marvel por la licencia de estos personajes, la cual no debe haber sido muy económica que digamos. Los fans especulaban que el próximo gran proyecto de Rocksteady, después de los juegos de Arkham, originalmente estaba destinado a ser un juego de servicio en vivo como Marvel Avenger. Después del fracaso, los desarrolladores ajustaron este juego para que se pareciera a Destiny 2. Debo decir que he jugado a Destiny 2, juegazo por cierto, y el Escuadrón Suicida no se ve para nada como Destiny 2. Pero bueno, sigamos. Los trailers estaban plagados de una proporción de 3 a 1, es decir, que de 3 que daban no me gustaban, 1 le daba un me gusta. Las filtraciones del guión, el manejo de la última escena de Kevin Conroy en un videojuego como Batman, es decir, la manera en la que Harley Quinn lo mata, y acusaciones de acoso sexual. Hablamos de esto, de la escena en donde Harley Quinn le toca el culo a Deadshot, aunque no quiere que se lo toque y le dice en una parte, básicamente no lo hagas, y ella lo hace igual. También aumentaron cualquier mala prensa que el juego, bueno, ya tenía de base, ¿no? Las revisiones iniciales del Escuadrón Suicida también fueron tibias, en el mejor de los casos. En la edición deluxe de 100 dólares no otorgaba acceso temprano, ya que Rocksteady Studios descubrió que los jugadores estaban completando básicamente el juego por un error, así que al principio no estaba accesible durante un montón de horas. Con todos estos problemas no hay manera de que puedas convencerme de que Rocksteady tenga un equipo de control de calidad, no hay manera. Lo único que hacen es asegurarse de que los controles funcionen y si algo sale mal lo arreglan con un parche porque quieren lanzar el juego lo más rápido posible para recuperar su dinero para hacer felices a los inversores. Realmente no les interesa el control de calidad. De hecho, se esfuerzan demasiado en demostrar que no les interesa la poca gente que está consumiendo su producto. Con todo esto me alegra contarles que el juego del Escuadrón Suicida está muerto, y que en muy poco tiempo va a desconectar los servidores para siempre es muy factible. Honestamente, ni siquiera, ni siquiera creo que llegue a los 3 años como lo hizo Marvel Avengers. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.